Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, aquí estamos. Buenos días. Avanzamos en este mes de junio. El calendario nos marca el 16. Hoy es domingo 16 de junio del año 2024. Se acerca cada día más el 27, la rendición de cuentas. Y usted debe estar atento como ciudadano a lo que ocurre en esta rendición de cuentas sobre el trabajo legislativo. Y queremos que usted como ciudadano también, como hombre, como mujer, como colombiano, se entere qué es el Senado, qué hace, para quién trabaja, cuáles son los beneficios de conocer toda la información que le aporta el Senado a Colombia. Ello a través de la APP Mi Senado. No lo olvide. Siempre queremos que usted conozca más de nuestra casa, la Casa de la Democracia en APP Mi Senado. Sean todos bienvenidos a la Radio Nacional de Colombia en Voces del Senado. Muy buenos días, Pepe y oyentes. Iniciamos esta mañana de domingo con toda la información del Legislativo hablando del proyecto de ley Inconvertibles, el cual es un tema muy importante para las niñas de nuestro país. Es por esto que la senadora María Fernanda Cabal nos comenta los motivos por los cuales ha presentado ponencia negativa contra este proyecto de ley que atenta contra la autonomía familiar, impidiendo a los padres orientar a sus hijos. Dejen crecer a los niños. Dejen la obsesión contra un niño que está en etapa de formación de su identidad y de su personalidad. El proyecto Ecosiec deja unas ventanas abiertas muy peligrosas. Pretende tipificar conductas que ya están en el Código Penal. Pretende decir que protege a los niños contra abusos y lo que hace es abrir una puerta para perseguir padres de familia, profesores, médicos, psicólogos. Así no es. Si bien hay que cuidar a los niños, no podemos usar excusas que expongan a los padres de familia y que terminen por generar una política pública perseguidora. Nadie quiere más a sus hijos que sus padres. Gracias, senadora. Diana Morales, Voces del Senado. Hablamos con la senadora Karina Espinosa y ella justifica el reclamo de taxistas que adelantaron paros en el país. ¿Por qué? Rodrigo Meléndez tiene la respuesta. Feliz domingo, Pepe, para usted y los oyentes. A raíz de las diferentes manifestaciones, protestas y bloqueos que protagonizaron taxistas en diferentes partes del país, la senadora Karina Espinosa halló razones suficientes para que los taxistas ejerzan su derecho a la protesta. La congresista señaló que así como ha sido contundente y fuerte para reclamar por la rebaja a las tarifas de energía, especialmente en la costa atlántica, es necesario respaldar a un gremio que brinda un servicio público y que en muchas ocasiones, según la senadora, se enfrenta a condiciones de desigualdad con las plataformas y con aquellos que prestan el servicio de taxi sin pagar impuestos y sin estar autorizados. Es escuchar a la gente, es sentir lo que siente la gente y tratar de solucionar los problemas a la gente. Hay problemas más sensibles que pueden servirle más a la gente. O sea, nosotros tenemos que ser un congreso de acción, no un congreso de sillas. Y muy preocupada también, veía las quejas anoche en el noticiero de los taxistas del problema que tienen con los Uber. Entonces yo pienso que aquí también tenemos que apelar un poco al principio de la igualdad y tratar de resolverle los problemas de ellos, porque tampoco es justo que los taxis con todo lo que tienen que pagar adicional, digamos, tengan las mismas condiciones que el Uber o lo que ellos están llamando con el mototaxismo, que ni siquiera está regulado. Entonces yo pienso que tenemos también que volcar la mirada para ayudar a esas personas que se encarguen del servicio de taxis. Recordemos que el martes pasado se convocó por parte de los gremios de taxistas a un paro nacional. En esta ocasión reclamando sobre todo para que el gobierno regule el uso de las plataformas Uber, Cabify, Didi, InDrive, entre otras, para que ellos puedan competir en igualdad de condiciones. Voceros de los gremios de taxistas dicen que también prepararán otro paro o protesta, esta vez contra el uso de mototaxis y bicitaxis cada vez más utilizados por los usuarios del transporte debido a los bajos costos que representan, pero según los taxistas con un grave deterioro para la seguridad de los pasajeros. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Hay paro de maestros en el territorio nacional por la Ley Estatutaria de Educación. Geraldín, ¿cuántos estudiantes han visto afectados? ¿Qué dicen los senadores? ¿Por qué se da este paro? Aquí está la noticia en la Radio Nacional de Colombia. Esta semana la Federación Colombiana de Educadores convocó a un paro indefinido, esto por la modificación de la Ley Estatutaria de Educación, que se tramita en este momento en el Congreso de la República. Dos puntos claves serían los que exigen los maestros para que no sean aprobados. El primero es la supuesta privatización de la educación y el segundo es la evaluación a los maestros que se basaría en los resultados de los estudiantes. Acerca de esto, la senadora del Pacto Histórico, Sandra Jaimes, quien además es ex maestra, afirmó apoyar el paro de los docentes. Un saludo a todo el Magisterio Colombiano y a la comunidad educativa en general. Apoyo total al paro nacional del Magisterio. El texto de la enmienda del proyecto de ley estatutario en educación, aprobado por la Comisión Primera, nos llama a todos los defensores de la educación como un derecho fundamental a estar en estado de alegría. Como voz del Magisterio Colombiano en el Congreso y, por supuesto, de la educación como un derecho fundamental a lo largo del trámite del proyecto, he manifestado con toda claridad mi rechazo a que hoy no se reconozca el preescolar de tres grados. Se abra paso a la privatización en este nivel y se promueva el negocio de la educación y, por ello, retiré mi coautoría de este proyecto. Ahora, con la aprobación de la enmienda en Senado, debo denunciar que se han incorporado elementos de la educación como un negocio, cercenando los principios de la libertad de cátedra, autonomía escolar, principios que he defendido toda mi vida. También rechazo de tajo la evaluación docente sancionatoria en contra de los maestros de Colombia. Por estas razones, apoyo la postura que busca el hundimiento de este proyecto. No podemos recroceder en las conquistas que el movimiento pedagógico y social ha logrado y mucho menos aceptaremos medidas privatizadoras. Esta no es la propuesta del presidente Gustavo Pedro. Soy la voz de la educación como derecho fundamental. Ni un paso atrás. Lo cierto es que el destino de esta reforma a la educación se definirá antes del 20 de junio. Geraldine Ávila, Voces del Senado. El Congreso de la República reacciona a la decisión de la justicia americana contra Chiquita Brands, informa Hernando León Banegas. La justicia en Estados Unidos, luego de varios años de litigio, declaró responsable a la multinacional bananera Chiquita Brands como patrocinadora de grupos paramilitares causantes de desplazamientos y masacres en Colombia. La acción de la justicia americana desencadenó diferentes reacciones en el Congreso de la República. El senador Wilson Arias, del Pacto Histórico, destacó la evolución de la multinacional y su aporte en Colombia a la historia triste de familias enteras víctimas de la violencia. Pues es muy importante que recordar algo histórico. Chiquita Brands es el nombre que adquiere la United Free Company, la misma responsable de la masacre de las bananeras en el departamento del Magdalena en 1928, del Magdalena en la Antioquia, del Urabá a la costa Caribe. Una transnacional que se ha caracterizado por, digamos, un pasado, una estela siniestra. Y adicionalmente, decir que recibo muy bien que en su oportunidad, digamos, que se había solicitado una compulsa de copias con la finalidad de que se indagara la vinculación de otros personajes de, digamos, personalidades públicas y civiles nacionales. En su oportunidad se cuestionó porque buena parte de los recursos entregados al paramilitarismo se hizo a través de las convivir en épocas en las cuales Álvaro Uribe era gobernador del departamento de Antioca. Desde el Partido Comunes, la senadora Sandra Ramírez recordó e hizo énfasis en cómo los paramilitares y sus dineros permearon y cooptaron la política en Colombia. Son 30 años lo que pasaron en que Chiquita Brands apoyó a los paramilitares, desplazó, algo mucho más grave. Apoyó con 5 mil 935 dólares a la campaña del gobernador de ese entonces, Álvaro Uribe Vélez, que después que hizo Álvaro Uribe Vélez conformó las convivir y a esas convivir Chiquita Brands le aportó más de un millón de dólares. Entonces, fíjate esas conexiones que ha habido y quién tiene que fallar hoy la justicia de los Estados Unidos y qué ha hecho la justicia colombiana. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el Senado de la República? Es muy sencillo. Descarga la app Mi Senado desde Android o iOS. Regístrate y podrás conocer acerca de las y los senadores, hacer seguimiento en tiempo real de las comisiones y plenarias, cómo avanzan las votaciones del proyecto de tu interés y muchísimo más. Accede a la app Mi Senado y ponte al día de la actividad legislativa. Avanzamos en Voces del Senado. Se llevó a cabo la aprobación del proyecto que busca crear el registro e identificación de usuarios finales de tarjeta SIN y ESIN. Senadores Gustavo Moreno y Ariel Ávila. La noticia la desarrolla Enrique Castañeda. José Alfredo, oyentes, compañeros, un feliz domingo para todos. En Comisión Sexta del Senado se aprobó el proyecto de ley con el que se crearía el registro de identificación de usuarios finales de la SIMCAR, como se tiene en varios países del mundo, y así bajará un poco la tasa de extorsión que se realiza a través de llamadas celulares. El senador de la Alianza Verde y ponente de la iniciativa, el senador Gustavo Moreno, nos da una explicación más profunda al respecto. Bueno, hoy el delito más frecuente en los colombianos es la extorsión. La principalmente se hace desde los centros carcelarios. El 47% de la extorsión se lleva desde un centro carcelario. ¿Por qué? Porque hoy en Colombia un delito es una llamada de extorsión, una llamada de secuestro, una llamada delitiva. Muchas veces es muy complicada de rastrearla, porque muchas veces el delincuente compra la SIMCAR y la bota. Cuando ponen el denuncio, el ciudadano que ha sido estafado, que ha sido extorsionado, ya el número no existe. ¿Qué queremos ahora? De que toda persona que vaya a comprar una SIMCAR, que vaya a comprar una SIM, que vaya a comprar un número telefónico, debe tener nombre, cédula de la persona quien compró esa SIMCAR o ese número telefónico. Que cuando se haga la llamada delitiva desde un celular, ya sepamos de quién pertenece ese número telefónico y esa persona debe responder directamente por esa llamada de extorsión o por esa llamada delitiva. El autor de esta ley, el senador Ariel Avila, dijo que este proyecto ayudará al fortalecimiento de la seguridad y a rebajar los índices de extorsión que se realizan en su mayoría desde las cárceles del país. Y eso nos va a permitir a nosotros reducir los niveles de extorsión. El 41% de las extorsiones salen desde las cárceles, con celulares y SIMCAR compradas en la calle. Entonces lo que requerimos acá es que esto sea como Argentina, como Noruega, donde usted para comprar una SIMCAR y tenerla su servicio, tiene que mandar su identificación de quién es el que está dueño detrás de esa SIMCAR. Enrique Castañeda, Voces del Senado. Conocemos a esta hora de la mañana del domingo una medida que busca evitar que es las líneas de telefonía móvil y los productos financieros sean utilizados como medios para cometer delitos. Continúa su trámite esta iniciativa en el Senado, informa Alexander Ariza. Con el fin de ponerle freno a las diferentes modalidades de estafas virtuales que se vienen presentando desde el interior de los centros carcelarios, la Comisión Sexta del Senado dio trámite a la norma que adopta medidas para evitar que las líneas de telefonía móvil y los productos financieros sean utilizados como medios para cometer delitos. La iniciativa busca que los operadores de telefonía celular y entidades financieras identifiquen obligatoriamente a los titulares de sus productos. Sobre el hecho, el senador del partido de la U, Julio Elías Vidal, manifestó. Este proyecto lo que hace es establecer la obligatoriedad en los prestadores de servicios móviles, primero que todo, y también adicionalmente incluye en materia de seguridad a las entidades financieras. ¿Por qué? Porque usted lo extorsiona mediante una línea móvil, pero usa el sistema financiero para cobrar esa extorsión. Y también es responsabilidad de las entidades financieras establecer de quién es verazmente esa cuenta o ese NX o ese David Plata o ese medio financiero que usan para cobrar esa extorsión. El proyecto determina la responsabilidad del proveedor del servicio si no hace una correcta identificación del usuario, teniendo que responder por el dinero perdido cuando sus productos sean utilizados para la comisión de delitos. Al respecto, el senador Julio Elías reiteró. Cuando ustedes como usuarios van a presentar una denuncia, y lo sé porque tengo caso documentados, van a presentar una denuncia, me estafaron, me hicieron un fraude financiero, o me extorsionaron por aquí por esta línea de teléfono, y le dan los datos a la Fiscalía General en su denuncia o a la policía. Este fue el número de teléfono que me llamaron y consigné la plata de la extorsión a este número de NX, de David Plata, o de Bancolombia, o de BVA, o de lo que sea. ¿Qué pasa? Después de mucho tiempo, la Fiscalía termina diciéndole a ustedes que no pudo dar con los propietarios de dicha cuenta o de dicho número de teléfono. ¿Por qué? Porque las compañías financieras y los operadores de telefonía móvil no identifican plenamente a sus usuarios y eso es lo que estamos tratando de hacer con este tipo de proyectos. La medida menciona que tanto las líneas celulares y los productos financieros involucrados en la comisión de delitos o en situaciones de fraude deben ser inhabilitados inmediatamente hasta que se garantice su uso seguro por el legítimo titular. Por ahora, el proyecto continuará su discusión en la plenaria. Alexander Ariza, Voces del Senado. Presentamos una nota con la senadora Karina Espinosa a propósito del proyecto de ley Ecosiec. ¿Qué es? Diana, Diana Morales, explíquela a los oyentes en todo el país. Otra de las senadoras que ha estado pendiente de este proyecto es la senadora Karina Espinosa, quien nos cuenta la siguiente información. El proyecto de ley es muy peligroso. Decía la senadora Clara que es que no podemos nosotros imponer nuestra convicción religiosa. Nosotros no estamos imponiendo nuestra convicción religiosa. Pareciera que ustedes nos están imponiendo a nosotros la convicción sexual, que es diferente. Basta ya. Nosotros somos orgullosos de ser heterosexuales. Estamos orgullosos de ser padres de familia. Permítanos orientar a nuestros hijos. Entonces, si mi hijo, hombre, me dice hoy que quiere ser mujer, entonces yo tengo que afirmarlo. No, yo puedo orientarlo. Yo puedo darle un consejo. Yo no estoy tratando de decirle que está enfermo. Y respetamos que hayan otros tipos de orientación sexual. Es el respeto y el amor que sentimos por ustedes. Presientanlo ustedes por nosotros. Respeten a la familia. Respeten a los padres. No sé por qué nos quieren poner presos o agravar las penas o sancionar a los que creemos diferentes, a los religiosos, a los sacerdotes, a los psicólogos. Hay niños de ocho años que se han hecho este tratamiento moral, este cambio de sexo. Se les ha castrado. Pero además tienen que buscar unos medicamentos de por vida que valen un montón de plata. Hay estadísticas que muchos han tratado de suicidarse. Pienso que ya está bueno de tantas normas. No sé qué estamos buscando con este proyecto de ley, porque las normas ya están y además se ponen agravantes. Senadora Karina, gracias por esta información que es de suma importancia para todos los colombianos. Diana Morales, Voces del Senado. Fue aprobada la iniciativa que busca establecer el reconocimiento del tiempo doble en número de semanas cotizadas ante el Sistema General de Pensiones al personal médico y demás trabajadores de la salud o de apoyo en la pandemia del COVID-19. Tremenda noticia. Rodrigo Meléndez, ¿en qué consiste? José Alfredo, buenos días. La Comisión Séptima del Senado de la República aprobó en primer debate el proyecto de ley de autoría de la senadora liberal Laura Fortich, que busca establecer el reconocimiento del tiempo doble en número de semanas cotizadas ante el Sistema General de Pensiones al personal médico y demás trabajadores de salud o de apoyo durante la pandemia del COVID-19. La senadora ponente Lorena Ríos, de Colombia Justa Libres. Se obtiene un trato diferencial para un grupo de personas que debido al trabajo que se realizó en el marco de la pandemia del COVID-19, aumentó drásticamente su nivel de riesgo en comparación con el resto de la población colombiana. Al respecto, la Corte Constitucional en varias ocasiones ha manifestado establecido para el trato diferencial que este es legítimo y que debe cumplir unas condiciones, que sean situaciones de hecho diferente, que dicho trato diferencial tenga finalidad legítima y que los medios utilizados sean razonables para la consecución del fin que se busca. Cuando nosotros tuvimos conocimiento de este proyecto de ley, quiero contarles, colegas, entendimos la importancia de un reconocimiento de estos héroes y heroíneas de batas blancas que muchos de ellos dieron la vida para que muchos también colombianos estemos hoy vivos aquí en el país y por eso consideramos que este proyecto de ley es necesario para dar también un acompañamiento a todos aquellos que en el cumplimiento y la reducción también que planteamos con los ajustes en este proyecto de ley pueda tener el personal médico en la salud. La medida cobija a todo el personal médico y de apoyo que trabajó durante la pandemia de COVID-19 entre el 7 de marzo de 2020 y el 6 de marzo de 2021 a quienes les hacen falta para terminar su tiempo de cotización 50 o menos semanas. El proyecto pasa a segundo debate en la plenaria del Senado. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Domingo, domingo 16 de junio, la bancada del partido Mira pide al Ministerio de la Igualdad la implementación inmediata de la ley del cuidador. Enrique Castañeda amplía la noticia. Y más información del Senado de la República, la bancada del partido Mira hizo un llamado al Ministerio de la Igualdad en cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez para que reglamente la ley de los cuidadores que busca dar apoyo a todas las personas que velan por la integridad de familiares o amigos con algún tipo de discapacidad. El senador Carlos Eduardo Guevara nos explica al respecto. Es una ley que garantiza beneficios y apoyos y también da condiciones especiales a las personas que cuidan, valga la redundancia, a personas particularmente con discapacidad. Esa es la ley 2297 de 2003, que beneficia a más de 1.1 millón de colombianos. Somos autores de esa ley. Estamos haciendo un llamado respetuoso al Gobierno Nacional para que reglamente esta ley. Ya ha pasado año y medio de la expedición de la ley y nos hemos encontrado una reglamentación específica que permita dar los beneficios que trae la ley en materia de salud mental, el tema de acceso y permanencia y flexibilidad laboral, el tema de mayor oferta y sobre todo calidad educativa para las personas cuidadoras. Y sobre todo también garantizar unos apoyos puntuales que esta ley tiene para las personas que cuidan a personas en condición de discapacidad. Para recordar a los oyentes, prácticamente un cuidador se discapacita, válgame la redundancia, en virtud de que tiene que estar al cuidado de la persona prácticamente 24 horas. No puede trabajar, no puede estudiar, se requiere una flexibilización laboral, se requiere tener un ingreso mínimo y muchas de estas personas hacerse una labor que el Estado debería hacer en el apoyo y cuidado de las personas en condición de discapacidad y valga decir que no hay una política pública que los apoye, real, de inclusión. Varios son los beneficios con que contarían los cuidadores al reglamentarse esta ley por parte del Ministerio de la Igualdad. Enrique Castañeda, Voces del Senado. En el domingo tenemos nota musical sobre el fandango, un género musical y danzario tradicional de la región Caribe, especialmente en la costa atlántica y que es reconocido como manifestación del patrimonio cultural inmaterial de Colombia. Marlon Yepes con su nota musical del fandango en el domingo. Cordial saludo para toda la comunidad que nos escucha nuevamente a través de la Radio Nacional de Colombia. Claro que sí Pepe, hoy en la nota musical hablaremos del fandango, una expresión cultural muy significativa en Colombia, ya que ha contribuido a enriquecer la diversidad musical del país. El fandango es un género musical y de baile tradicional en Colombia, que se originó en la región de la costa Caribe. Se caracteriza por ser un ritmo alegre y festivo, que invita a la celebración y al baile en comunidad. Este género musical ha sido parte importante de la cultura popular en Colombia, especialmente en las zonas costeras donde se ha transmitido de generación en generación. Su influencia se puede reconocer en diferentes manifestaciones culturales, como la música popular, la danza folclórica y la literatura. En cuanto a los instrumentos utilizados en los ritmos de fandango, los más comunes son la caja, el tambor, el alegre, la tambora y las maracas. Estos instrumentos se combinan para crear un ritmo contagioso y lleno de energía que invita a la participación de todos. El fandango también ha influido en otros géneros musicales y bailes de la región, como la cumbia, el vallenato, la música fiestera y la música sinfónica, enriqueciendo la diversidad cultural y musical de Colombia. Este género musical ha sido reconocido como manifestación del patrimonio cultural y material de Colombia, destacando su importancia en la preservación de las tradiciones y en la identidad cultural del país. Su presencia en festivales y eventos culturales también ha contribuido a su difusión y reconocimiento a nivel nacional e internacional. Su aporte cultural radica en la fusión de influencias afrocolombianas, indígenas y europeas, reflejando la diversidad cultural del país. Marlon Yepes, Voces del Senado. Y conocemos a esta hora lo más viral, ¿qué trinaron los senadores? ¿De qué invadieron las redes? ¿Sus opiniones? ¿Sus conceptos? ¿Sus puntos de vista? ¿Sus posiciones? Geraldine Ávila presenta la información. Para cerrar este domingo en Voces del Senado, les traemos lo más viral de esta semana. Como les contamos, la reforma a la educación avanza en el Congreso de la República. Esta semana hubo paro de maestros y posturas en contra por parte de senadores del partido de gobierno. En un video publicado en la cuenta de Instagram de la senadora María José Pizarro, acompañada por los senadores Ariel Ávila, Clara López y Alberto Benavides, anunciaron que se ha radicado una ponencia para el último debate de la Ley de la Educación. Queremos anunciar a la opinión pública, a los miembros del Pacto Histórico, también a toda la comunidad educativa hoy movilizada, que hemos tomado la decisión de radicar hoy la ponencia inicial que habíamos radicado en la Comisión Primera, después de haber agotado los espacios de diálogo. Esto ha sido un camino, digámoslo así, tortuoso. En la Comisión Primera somos 20 senadores y senadoras y la coalición de gobierno tiene 7 y tal vez sumando algunos aliados para este tema llegábamos a 9. Por ser una ley estatutaria requeríamos mayoría absoluta. Eso nos llevó a una compleja negociación donde de lado y lado se cedieron cosas y al final llegamos entonces para este diálogo que es la ponencia de la ley en plenaria de Senado. Hay que reconocer que todos nosotros tuvimos y nosotras tuvimos espíritu de negociación, del otro lado encontramos oídos y encontramos escuchas que nos permitieron acercarnos en algunos acuerdos, pero hubo tres puntos donde al final estábamos prácticamente estancados. El tema de la financiación prioritariamente pública, los temas de educación terciaria y en los temas de evaluación docente. Esta semana se definirá qué ocurre con esta reforma a la educación y nosotros estaremos muy pendientes para contarles a todos los colombianos. Geraldina Avila, Voces del Senado. Con esta noticia les decimos por hoy gracias. Gracias por acompañarnos. Qué bueno que ustedes sigan en la Radio Nacional de Colombia todos los fines de semana con Voces del Senado, el programa institucional del Senado de la República. El presidente de la corporación es Iván Leonidas Name Vásquez. Robinson Castillo Charris, jefe de información y prensa. En nombre de Alexander Arisa, Diana Morales, Geraldín Ávila, Enrique Castañeda, Rodrigo Meléndez, Marlon Yepes, Hernando León Banegas, este servidor, José Alfredo Fruto, les agradece muy amablemente su compañía. Ustedes son especiales para nosotros. Saludos respetuosos para el norte, sur, oriente y occidente del país. Todos los puntos de la geografía donde llega la señal de la Radio Nacional de Colombia. Nosotros, Dios mediante, volveremos el próximo fin de semana. Señoras y señores, hasta entonces. Permiso.